y qué onda amigos esto es un video tutorial sobre cómo transformar tu pc en una auténtica alienware con todo y sus iconos de lo que viene siendo la carpeta por ejemplo aquí pondré iconos grandes para que alcancen a extinguir por ejemplo aquí esta carpeta de linkware bueno para esto necesitarán ciertos programas que yo les dejaré en la descripción del video bueno aquí mostraré cómo lo hago desde el inicio un tema de windows bueno lo primero que voy a hacer para mostrarles es devolverme a un tema de windows a windows aéreo aquí estamos ya, luego cerraremos esto, cerraremos todo lo que tiene que ver con la lingüe cerraremos los programas del brillo de la ventana, lo del full glass bueno lo que vamos a hacer es utilizar los programas que yo les dejaré, primero utilizamos el programa cursor xp que es para poner el cursor así tal como esta este y un tema del mismo cursor bueno como se hace esto muy fácil no más instalan el cursor xp free lo instalan y lo único que van a hacer es abrir por ejemplo el tema que es este cracking small lo que viene siendo el cursor bueno que cargue y aquí ya nos ha cargado el este y ahora como cambiar el lore esto también es muy fácil vamos a ir hasta documentos osea vamos a ir al lugar donde ustedes hayan guardado lo que les he dejado en la descripción del video para como cambiar el lore y así lo harán habrán este en ejecutar como administrador aquí les aparecerá esto y le darán aquí clic aquí seleccionaran un lore el que sea de su agrado en este caso y utilizamos un alienware le damos en abrir y empezar a cargar y después que nos haya cargado aquí ya tenemos nuestro cambiado ahora lo cerramos ahora para cambiar los iconos esto también es muy fácil utilizamos un programa llamado 2NOOP Utilities 2009 también se los dejaré en la descripción del video esperamos a que nos abra aquí dan en personalizar windows el cambio de iconos y aquí está está leyendo los componentes por ejemplo escritorio le dan aquí en cambiar icono examinar eligen un icono que les deje en un RAR en la descripción del video por ejemplo aquí yo elegiré esto le damos al abrir aceptar y aquí ya nos ha cambiado y se le hace con todos los iconos que ustedes tengan así se le hace con todos los iconos con todos los iconos bueno lo cerramos aplicar esperamos a que aplique ahora cerramos esto y así es como se cambian los iconos los gadgets lo que tengo aquí al lado eso se los dejaré en la descripción del video para que ustedes los instalen y pues también utilizaremos un programa llamado y shadow y z shadow ese es el que le da el brillo a las ventanas aquí está el y shadow el setting desde que elijan un color así como que azulito al aceptar aceptar y ya ahora utilizamos un programa llamado full glass que también les dejaré en la descripción del video todos los programas que estoy haciendo aquí se los voy a dejar en la descripción del video abrimos el full glass y ya nos ha abierto para que es el full glass para la transparencia total de las ventanas en el escritorio ahora el tema es lo más importante es un tema que yo mismo he creado se los dejaré en la descripción del video aquí lo elegimos por ejemplo es este x allen wear esperamos a que cambie y ya como ven aquí se está con todo el full glass lo cerramos con el brillo de pantalla aquí vemos esto y el si ya está totalmente transformado su pc en la lengua como vemos aquí miren como vemos aquí también tenemos los iconos en carpetas de alienware y esto sería obviamente todo también sería la máscara para el windows player se los dejaré en la descripción del video que viene siendo esta máscara esta máscara es así tipo alienware para reproducir su música la verdad la verdad pues esto muy padre también les dejaré esto lo que viene siendo el reloj alienware lo subiremos lo subiremos lo subiremos lo subiremos lo subiremos bueno ahí está también un programa también un programa que utilicen es el rocket doc rocket doc yo les dejaré el rocket doc con todo y un tema que viene siendo este tema de alienware que lo tengan así igual al mío por ejemplo aquí reproducimos algo con el reproductor de lengua un video bueno así van reproduciendo su música y esto es totalmente todo para para transformar su especie en un alienware la verdad es que este es un tutorial muy rápido les dejaré la descripción del video los gadgets la máscara para el de productor de windows media el rocket doc junto con su tema el tema para windows 7 de alienware el programa para cambiar el lore el turner utilities junto con el pack de iconos para lo que viene siendo nuestro nuestro windows 7 y así tendrán su pc 100% alienware también les dejaré un programa que viene siendo para lo que es la pantalla de inicio no sé si a ver mi idea cambiar de usuario para ver si ustedes logran ver bueno amigos bueno amigos esto fue todo su espeso amigo espo 15 es amigo taringa es poco 30 y 59 es amigo youtube hasta la próxima